Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta hermosa bolita envuelta con alambre de cobre así que bueno, vamos con los materiales vamos a necesitar una bolita que queramos envolver un telar pequeño con 6 clavos una aguja de crochet, yo ocupe el tamaño 1 pero pueden ocupar el que les sea más fácil y alambre de cobre de un diámetro de 0,30 milímetros primero vamos a marcar nuestro telar en uno de los clavos en el cual vamos a empezar y vamos a terminar agarramos nuestro alambre, lo metemos por el medio del telar y vamos a firmar abajo con nuestra mano y por arriba vamos a empezar a envolver en los clavos vamos a ir de derecha a izquierda envolviendo cada uno de los clavitos empezando por el que estaba marcado una vez que llegamos al que tiene la marca ven, acá está la marca vamos a agarrar con nuestra aguja de crochet y vamos a pasar el de abajo por el de encima ven, la vuelta de abajo pasa por encima del clavito y ahí queda nuestro primer punto vamos a hacer lo mismo en el segundo, ven, damos otra vuelta y pasamos la vuelta que queda abajo por el de encima, pasando por encima del clavito ven ya tenemos estos dos puntos y vamos a hacer esto mismo haciendo toda la vuelta cuando llegamos al clavito que tiene la marca significa que es una vuelta eso contaría como una vuelta entera empezamos con la segunda ven, ya dimos dos vueltas y lo que contamos son, aquí voy a terminar para que vean mejor son los espacios esos dos espacios significa que van dos vueltas se me mete el alambre encima, pero aquí ven este alambre que sigue son dos vueltas son siete vueltas las que tenemos que hacer para volver una bolita de tamaño estándar una bolita normal pero vamos a hacer seis seis vueltas parando uno antes de la marca les voy a mostrar ven, ahora vamos a contar y va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y un, dos, tres, cuatro, cinco en este lado hay cinco porque ahí está la marca por donde empezamos este este no, este punto no lo vamos a hacer vamos a parar uno antes como les mostré y vamos a parar uno antes entonces ahora que ya tenemos las seis vueltas menos el último espacio vamos a cortar nuestro alambre dejando aproximadamente unos 15 centímetros pueden ser un poco más y ahora lo que hacemos, donde está la marca sacamos el punto del clavo ¿ven? eso queda el clavito y vamos a pasar nuestro alambre suelto por el orificio y volvemos a hacer lo mismo con todos los clavitos para poder sacarlo del telar yo meto mi dedo al medio para que no se desarme ni se cierre por eso meto mi dedo al medio del tejido mientras hago esta operación vamos sacando todos los alambres y una vez que llego al último que es uno antes de la marca vuelvo a meter mi punta por el siguiente que sería el de la marca que ahora está afuera ¿ven? lo meto por de adentro hacia afuera y ahí ya se completan las siete vueltas totales ahora lo que hacemos es meter la bolita por el extremo donde estábamos tejiendo y simplemente vamos a jalar el hilo ¿ven? lo jalamos y ahí se cierra se cierra uno de los extremos y el otro lo vamos a hacer con nuestra marca así que ven aquí les voy a dar unas puntadas para que no se suelten voy a dejarlo fijo pero después lo voy a cerrar mejor solamente para hacer los dos lados pero simplemente le voy a dar unas poquitas vueltas que esto es como coser como si tuvieran que coser algo normal y quieren esconder el hilo entonces ahí vamos cosiendo y del otro lado lo mismo tenemos que unir ese espacio que tenemos como si tuviéramos que coser entonces ya a mí me gusta ir por las intersecciones ir achicando el hilo el circulito que me queda aquí me trato de buscar las intersecciones no se ve tanto este alambre con la cámara pero espero que estemos extendiendo esta parte ahí vamos cerrando ven que se va cerrando a poquito así queda nuestra bolita la pongo un poco en la mano ahí está nuestra bolita envuelta en alabo ahora sí voy a volver a la parte de abajo para poder cortar el hilo vuelvo a coser hasta que crea que ya queda bien firme que ya no se va a abrir y en ese momento es cuando voy a cortar lo más al ras posible cortamos y cortamos y ahora del otro lado también yo podría hacer lo mismo pero en este caso le quiero poner una argolla que voy a ocupar una color cobre un color parecido así que le voy a meter una argolla del otro extremo y también voy a coser la argolla al alabo entonces les voy a mostrar como se puede hacer en ese caso pero si no hasta aquí ya tenemos nuestra bolita envuelta perfecta así que ustedes deciden si la quieren cerrar ahí depende de lo que quieran hacer con nuestra bolita envuelta y bueno aquí yo tengo mi argolla y como ven lo paso en este extremo entonces abro mi argolla y la paso de un lado a otro ahí está lo cierro y lo que empieza ahora es también a coser la argolla y a reafirmar cada uno va haciendo esto como quieras tú vas haciendo y vas viendo si está quedando firme o no si ves que no queda firme o que se mueve sigues cosiendo hasta que veas que queda perfecto cuando ya lo tenemos lo suficientemente firme y está súper ajustado lo que hacemos es de nuevo esconder el hilo y cortamos al ras ahí cortamos al ras con nuestro alicate y como ven quedó hermosa preciosísima y súper linda esta bolita chica ahora para terminar le podemos poner una cola de ratón negra o lo que ustedes quieran ponerle y ya nos la podemos colgar como ven quedó hermosa y si les gustó este proyecto pueden darle me gusta pueden compartir pueden suscribirse a mis redes sociales mandarme las fotos y comentarme lo que quieran subo videos todas las semanas soy la Sil y espero que te suscribas a mi canal un saludo un saludo